Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Jonathan Rubio sigue destacando en la Champions League de la Confederación de África con el Atlético Petróleos de Luanda. El catracho se despachó un golazo al minuto 28 del partido. Rubio bajó el balón en el área, se dio media vuelta dejando a un rival en el camino y remató para firmar su segundo gol en esta competencia. Lastimosamente perdieron 2x1 ante el Masembe del Congo, quedando eliminados y no pudieron avanzar a semifinales de la Champions de África. La nueva grama del Estadio Morazán de San Pedro Sula sigue agarrando forma y color de grama bermuda que se adhiere a las fibras sintéticas. Lorenzo Romero, agrónomo encargado de esta obra, asegura que la grama está bien y retó a Mario Moncada a que fuera y le encontrara gusanos, ácaros y hongos. No hombre, no, no absolutamente nada y que me traigan uno, que manden uno y que me saquen algún gusano o que tenga ácaros como lo han reportado. Quizás una mala información que le están transmitiendo al ministro con gran respeto a él, va, el cesto y cómo está, verde, verde, no es como lo han pintado algo otros. El ciclón azul no está obteniendo los resultados que la afición espera. El Motagua ha dejado muchas dudas con su juego estando lejos de ser aquel equipo de la primera etapa de Diego Vásquez. Ante la situación actual, el argentino ha sido blanco de críticas por parte de la afición. Incluso ya se ha escuchado el recordado Fuera Diego. Necesitas tiempo, en esto no hay magia. Cuando nosotros vinimos hablamos con los directivos que necesitamos tres torneos para dejar el equipo como estaba anteriormente. Eso fue lo que hablamos y bueno, ahora este es el primero, pues cuando recién vine ya solo llegamos a la liguilla. Entonces bueno, de a poco necesitamos tiempo, tiempo de trabajo. El futbolista catracho Eddie Hernández está viviendo su primera etapa en el fútbol de la India, en donde en poco tiempo se convirtió en el goleador y ahora puede darse el lujo de celebrar su primer título. El delantero hondureño se ha convertido en campeón de la segunda división de India, obteniendo el ascenso directo a la denominada Superliga de la India. Y sus 13 goles han sido bastante claves hasta el momento. El Mohamedan SC, a falta de una jornada, lograron sacar 8 puntos a su más cercano perseguidor, por lo que ya pudieron celebrar su ascenso a la Superliga de India. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.